Nueva, pruébame tu nuevo té de manzanilla, que además te hará volar. Es el único té que te da alas. El único té con Red Bull, porque te da muchas alas. Es súper práctico, puedes llevarlo a donde quieras y también puedes obcecárselo a tus amigos. Hola. ¿Eres? No, eres tú. Es el único té que también sirve para jugar. Si en la piñata no tienes con qué vendar los ojos, el té de manzanilla te ayudará. Cruzo cuernos. ¡Cuernos! Si no te has depilado, el té de manzanilla también lo hace por ti. Ahí va. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Sirvió! Sí, también es una toalla sanitaria y para este calor sirve como un abanico. También sirve para quitar el estrés o como mordedera. ¡Oh, mames, güey! Casi repruebo el examen. Sirve para quitarte el sudor en estos tiempos de calor. No te preocupes. Vamos, vamos, vamos. Gracias. ¡Cómpralo ya! ¡Ay, no! ¿Cómo ves? Ay, huele bien rico, ¿verdad? Ay, sí, huele bien rico. ¿Y si le ponemos así, este color? Ajá, aquí. En la boquita, no, no. No, no. ¡Ay, sí, qué padrísimo! Después yo, primero. No, es tu primero. Ay, tu primero. Ay, tu primero. No, 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 ya. Por eso te ves la muñeca, ándale, tú primero. Por eso primero hay un par. Ay, sí, te ve bien padre. Gracias. Es de mi mamá. Yo no traje los de mi mamá. Pero para el otro traíte los de mi mamá. Todavía me acuerdo de cuando era niña y jugaba con mis amigas a las muñecas. Usábamos el maquillaje de mamá. Sin duda alguna, son momentos que nunca olvidaré. Tacarbón dedicado a todos los niños. Un poco tarde el tacarbón. La verdad es que tenía muchas ocupaciones. ¡Comenzamos! Y soy rebelde porque no sigo a los demás. Arrancamos banda cool. Por eso traigo este outfit tan mamador. Y es que yo también de niña he hecho muchas cosas. Yo también de niña tragaba dulces como desesperada. Y de hecho, todo mi dinero lo invertí en dulces. Era increíble porque todos tus ahorros sabías que iban a ir directo a la tienda de la esquina. O con un amigo que era el dealer. Traigo la mercancía. Pues nada más son tres uvas, cuatro paletas, dos chocolates y un caramelo. ¡Dulces, dulces, dulces! Aunque años después te arrepintieras de haber tragado dulces como pinche enfermo. Comía muchos dulces de chiquita, pero sí lo disfruté mucho. No lo vuelvo a hacer. Yo también de niña me sacaba los mocos y disfrutaba saborearlos. Sí, lo hacía junto con mis amiguitos. El mío supo a sal con sangre. El mío a pura sangre. A ver, prueba el mío Mocomeco. A ver, prueba. A prueba lo viejo. Yo de niña también creía que podían salirme por debajo de la cama monstruos. Y de hecho, me daba mucho miedo cuando mi cama tenía como una separación al suelo de este tamaño porque era el espacio como justo para que un monstruo se te apareciera. Y pasaba noche sin dormir. ¡Pinche monstruote! Yo también de niña creía que cualquier señor gordo podía ser Santa Claus. ¡Adiós, Santa! ¡Hasta pronto, Santa Claus! ¡Y soy rebelde! Yo también lloraba cuando nuestra maestra, pues ya terminando el grado de... No mames, pendejos. Ya me está dando un mareo. Espérense, no se ve una... Fíjate, hijo. Sí, cabrón. Yo también de niña sufría mucho cuando pasaba a otro grado escolar y no íbamos a volver a ver a la maestra. Fíjate la diferencia, güey. Cuando eras niño te dolía en el alma que no volvieras a ver a tu miss. Ya de grande dices, pinche vieja, ojalá no la vuelva a ver en mi vida. Y antes le llorábamos. Gracias. Lo voy a extrañar mucho. Vas a crecer. No, no llores. Ahora, ¿qué pasó? Cuarto, ve de primaria, profesor. Lo voy muy bien. Échale ganas. Lo voy a extrañar, profesor. No, yo también te voy a extrañar. No voy a volver a ver al profesor. Yo también de niña fui peinada en lugar de gel con limón y me restiraban los ojos al grado de que me veía así. ¿Vamos a ir al parque a jugar? Sí, vamos. ¡Órale, vamos! Muchos niños parecíamos de nacionalidad asiática porque nuestras mamás estaban enfermas y creían que era buena opción restirarnos las coletas y nos veíamos así. Sí, maestra. Cuatro por tres, doce. Cuatro por cuatro, dieciséis. Cinco por cuatro, veinte. Ya no me acuerdo de las pinches tablas. Yo también de niña moría por ser maestra. Yo de grande quiero ser maestra. Ok. Es mi sueño en la vida ser maestra. A ver, ¿cómo educarías a tus alumnos? Ay, entonces a palomitas, sellos. Quiero ser maestra. Ya de grande dices, no mames, todo menos maestro saco, güey. No, ni maestro. ¡Safo! Los que se van de maestro son los que no le hicieron en su licenciatura. No, no mames. Yo también de niña, cuando mi mamá dejaba solo sus cosméticos, hacía de las mías. Güey, ya quedé como payaso. Me quedó la boca como muñeca en floreo, así. Y para esos momentos de ansiedad, también te ayuda. Ya no se quita, güey. Sí es ultraabsorbente. Yo también de niña odiaba a los hombres, sin pensar que algún día se volverían en la razón de mi existencia. ¡Vamos a jugar, corre! ¡Vamos a jugar! ¡Hombre, no! ¡Fuchi! ¡Hombre, no! ¡Vamos a jugar! ¡Hombre, no! Años más tarde... No, gracias. Ándale, ¿no quieres? No. Lo que gustes, aquí estoy. No, no, ¿cómo crees? No, 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 estás en la escuela. ¿No quieres jugar conmigo, papi? No. Yo también de niña sabía que la manera de romper un pacto o una amistad era con un simple... ¡Córtalas! ¡Sí! Pues, ¡córtalas! ¡Córtalas para siempre! Y también sabía que la manera de reconciliarme era con un... ¡Ya, pégalas, güey! Pégalas. Pégalas. Pégalas para siempre. Pinky promise. Pinky promise. No, ¿qué ahora es? ¿Sabes qué, puto? Pues vete a la chingada, cabrón. Vete tú primero, chindeja. Güey, perdóname. La niña te amo mil, güey. Yo también. Come caca, cabrón. Te saco, pase. Te saco, tienes los ojos. Te los pico y te los dejo rojos, aunque traigas tus anteojos. Yo también, de niña, señalaba a cualquier persona con un simple eres. Esta se estaba en el juego del toro, ¿se acuerdan? No manches, qué poca, porque si eras lenta y te tocaba ser el toro, pues tenías que corretear a todos. ¡Eres! ¡Ah, sí! Pues, ¡eres! 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 Lo que en este mundo se me muere, eres lo que en este mundo se me muere, todo eso y más eso eres. Yo también, de niña, no quería tener chichis. Y se me cumplió. ¡Ay, qué asco! Tienes chichis. ¡No es cierto! No tengo chichis. Se ven tus chichis. ¡No, no tengo chichis! Tienes chichis. ¡Chichis! ¿Tienes chichis? No, mira, no tengo. Tienes chichis. ¡Ay, se ven tus chichis! No cambian las cosas, ¿no? Ya después es así de... ¡Sí, tengo chichis! ¡Claro que no tienes chichis! ¡No tienes chichis! Tío, son de cojín y son patrocinadas por Victoria's Secret. Si eres como yo, sin chichis, no te preocupes. Venden unos brasieres ultra relleno. Patrocinados también por Colchones Celter. Son perfectas como almohada. No tocar porque si no me agarra la secretaria de Gobernación. Cuárate que estoy anillada y si no me lo van a quitar, mi hijo. ¡Ya me estoy comiendo la peluca! ¡Eso está allá bajo esa peluca! Yo también de niña disfrutaba llegar a jugar con el uniforme de la escuela. Y sí, también me castraba que mi mamá estuviera jode, jode, con que come, cámbiate el uniforme. ¿Ya se ve negro? Ya. Yo también de niña juntaba a mis amigos y hacíamos un grupo musical. Usando como micrófonos, perfumes o desodorantes. Tanto, 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 cada día un poco más. Mi pequeña traviesa, esa no me la sé. Es la misma pendejo. Ah, ok, yo entendí. Te quiero tanto, 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 tanto. Para mí no hay nada igual, te estás apendejando. No lo hay. Te estás apendejando. No lo hay. Te quiero tanto, 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 amor. Que ya no puedo más. Me acabé la voz. ¡Yes! 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 ¿Sabían que el perfume cuando te lo pones en las muñecas? O sea, se tiene que poner acá y acá, ¿no? Jamás lo debes de frotar porque rompes todas las cápsulas que provocan... Más bien que despiden el aroma y entonces ya no hueles a mi madre. Entonces nada más hacerle así. Yo también de niña les hacía el Fashion Emergency a mis muñecas. ¡Tarán! Yo también trataba de convencer a mis papás con un... ¡Ay, ándale! ¡No, no, Nayeli, no vas a ir! ¡Cómprame, no! ¡No, Nayeli! ¡Ándale! Bueno, está bien. Era como un... En el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar. Mi esposa amada... El Uriel tiene chichis, se me hace que es vieja... A mí también de niña me costó un huevo y la mitad del otro aprenderme las tablas. Y es que no entiendo si habiendo abacos, calculadoras en todos lados, ¿por qué chingados los niños tienen que seguir siendo obligados? ¿Lo dije bien? Tienen que seguir siendo obligados a aprenderse las pinches tablas, güey. 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 24 por 10, 40 La del 8 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 45 40 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 54 8 por 8, 62 ¿Sí? Sí 8 por 9 8 por 9, 72 Sí, 8 por 9, 72 ¿Y 8 por 10? 80 Yo también de niña a cualquier persona que viera mayor que yo ya era considerado un señor Señor ¿Qué pasó? Este me atraviesa la carretera Con mucho gusto Yo también de niña jugaba a ser mamá No te preocupes amiguita, todo va a estar bien Y trataba mis muñecas así Oiga Vanacul, pues esta es una muñeca, todo el mundo me ha criticado que está muy puteada Pues sí, tiene muchos años esta muñeca, era mía Se llamaba Chispitas de Amor, yo no le puse así Así se llamaba, no me acuerdo qué marca es Y fíjense, todavía traía calzones de plástico Y eso que le di su limpiada Pero fue una de mis muñecas favoritas porque me la regaló un padrino que tenía Y prendía, saca prendía, prendían los aretes, esto y la pulsera Entonces me encantaba, era de mis favoritas y por eso la traje Para este día del niño Diles adiós ¿Cómo castran las mamás así? Dile que vas a ir a la fiesta mañana Bueno Adiós Vanacul, vente Meco Vente Viviris Bueno, nunca olviden que todos llevamos un niño por dentro, eso está muy trillado Pero es una realidad, así que siempre que puedas y se te antoje, échate un eructo Llora las veces que quieras, trágate los dulces que quieras, vístete como quieras Y sobre todas las cosas, ponte, ah no, ¿verdad? No, hagan lo que quieran porque no hay cosa más chida en la vida que hacer lo que uno quiera y divertirse como un niño Ella es Vivi Meco, tu twister Arroba Uri, guión bajo rojas El mío arroba nadie salvatoria Saludos Hasta luego Vanacul Canal Puebla punto com